Advertencia El siguiente programa está realizado únicamente con fines de entretenimiento y goce, dirigido hacia el espectador. Pero debido a su contenido, puede que esté lleno de una gran cantidad de inconsistencias y altas dosis de estupidez marcada por parte del narrador en turno. De antemano, se les pide una sincera disculpa por lo que se recomienda al espectador, discreción. Se recuerda que si no están a gusto con este video, pueden hacer el suyo con toda confianza. Todo putos, corre video. El día de hoy tengo el gusto de tenerles una nueva misión de lo que es TCG Report porque tenemos un nuevo reporte del poderoso Twin Links. Ya que sí, por fin antes que en TSG como ya está siendo una sana y linda costumbre, Twin Links nos presenta una nueva lista delimitadas y prohibidas. Así es, la panlist. ¡Habemos papu! Y con ello llega lo que es un nuevo cambio de formato completamente, porque crean o no, esta es la primera panlist completa que realmente es un cambio de formato mediante el golpeo y esquipeo de skills. Aunque, obvio, hay algunas cartas que se enfocan en destruir una estrategia que literalmente ha estado en el competitivo por más tiempo del que debería, Twin Links nos ha presentado, por fin, por fin, una lista de skills que era tan necesaria debido al increíble aumento de la power creep que hemos estado viendo constantemente con los nuevos arquetipos. Era obvio que la panlist no debería tocar tantas piezas en esta aplicación, sobre todo si tenemos en cuenta que la anterior fue súper agresiva, pero sí podía ser un mejor rebalanceo de skills. Les costó comprender algunas cosas, pero por lo menos lo están haciendo en esta oportunidad. Antes de pasar el video, recuerden que esto es sólo mi opinión y tiene, aunque un análisis profundo, al final del día, ustedes pueden opinar cualquier otra cosa diferente. Ya se la saben, yo sólo les doy una pequeña guía para que entren al competitivo. ¡Vamos allá! ¡Biker! Konami. Konami Yu-Gi-Oh! Trading Card Game, Twin Links, trae para ustedes un nuevo avance a la lista de cartas limitadas y prohibidas dentro del formato que existe en la plataforma. Atención dos listas, realizaremos cambios en la lista de cartas prohibidas limitadas y cambio de equilibrios en las habilidades en la fecha que aparece más abajo a continuación. Detallaremos qué ha cambiado y el motivo tras los mismos. La fecha proclamada para la nueva banlist banda es el 9 de marzo. Ténganlo muy en cuenta a partir de ese día. Si ustedes jugaban a alguno de los arquetipos golpeados por aquí, les recomiendo que pongan a chillar. ¡Qué triste! ¡Qué triste! ¡Qué triste! ¡Wey! En fin, yo ya vengo con una idea más o menos preestablecida de lo que vamos a estar trayendo, por lo que vamos a hablar indistintamente de lo que es la banlist. Aquellos que ya están completamente comprenetrados dentro de nosotros, pues no necesitan esta explicación, pero para aquellos que están ingresando, que son nuevos o que quieren saber qué pedo o qué onda, los recomiendo a seguir con el video. La lista de prohibidas y limitadas en general se puede usar hasta tres cartas con el mismo nombre de tu deck, incluyendo el deck extra. Sin embargo, puede que a veces el número de cartas que puedas incluir en tu deck esté limitado sin previo aviso. No, no, no. Con previo aviso. Ya ni para leer soy bueno. En fin, estas son las regulaciones de prohibidas y limitadas. Hay cuatro tipos de restricciones. El número máximo de cada carta que puedes poner en tu deck depende de la carta en cuestión. Está dentro de una de estas cuatro restricciones. Tipos de cartas prohibidas y limitadas. Con el simbolito de prohibido. ¡Prohibidas! Las cartas que están prohibidas, por obvias, no se pueden poner en tu deck. Limitadas a una. A diferencia del formato físico en Duel Links, las limitadas a una solo puedes llevar una carta de toda la lista de limitadas a uno. Eso quiere decir que si tienes más de una carta que te interese usar, pero ambas están en el uno, ya te la pelaste. Limitadas a dos. Las semilimitadas en el formato físico funcionan un poco diferente aquí, pero aquí es un poco más agresivo. Solo puedes tener en tu deck dos cartas de toda la lista de limitadas a dos. Así es, combinar dos de la misma o una misma carta dos veces. Y limitadas a tres, porque hay una limitación a tres. Solo puedes tener en tu deck tres cartas de toda la lista de limitadas a tres. Una combinación. Ya sería una, 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 dos, una o una, dos, como tú veas. Pero básicamente es eso. Estamos aplicando restricciones de prohibidas y limitadas de Yu-Gi-Oh! Dunlinks para mantener el equilibrio del juego y crear un entorno donde puedas disfrutar de todos los dueldos. Esto puede ir cambiando constantemente y se va a estar revisando para tener una actualidad más o menos preestablecida. Los cambios en las habilidades se aplicarán tanto en duelos JCJ como en duelos contra día al actualizar a la versión 5.0. Bueno, 5.5.0. Que estará disponible entre el 17 de marzo y el 19 de marzo. Para ese día yo les recomiendo que luego luego la actualicen. No sé si están ustedes usando la versión de Steam. No necesitan ni hacerlo ni preocuparse. La aplicación la hace sola. Pero si lo hacen, yo sí les recomiendo que vayan viendo. Yo normalmente lo cambio en miro primer día para que no haga pedo. ¿No? Consulta los detalles de los cambios de equilibrio de habilidades más abajo. Entonces vamos a empezar con lo que es el formato de cambios a la lista de limitadas y prohibidas. Ok, empezamos fuerte. Tenemos la primera carta. Aquí están los detalles sobre cómo implementar la lista de prohibidas y limitadas que se añadirán el 9 de marzo del 2021. Limitada a 1. Solo puedes incluir en tu deck una carta de listas de limitada a 1. No hay prohibidas. Y en esta ocasión tenemos al trozo de bambú. Esta carta se va a tratar para debilitar las estrategias que dificultan la capacidad de invocar al adversario al invocar de modo especial fichas en su lado de campo. Trozo de bambú. El trozo de bambú es una carta de trampa normal que dice Sacrifica un monstruo tipo planta, invoca de modo especial 2 fichas planta, tipo planta tierra, nivel 1, ataque 800, defensa 900, en posición de defensa en el campo del adversario. Hacíamos esto nada más para hacer ponerle 2 fichas, no dejarlo invocar, robar lava golem con lava golem. El de campeón clásico. Esto, más que hacerlo tan así para evitar que controles a tu oponente porque es muy cerdo y marrano y que no lo dejes invocar. Ok, tiene también una función, va a venir lo que es el arquetipo rica en la actualización de la nueva caja que va a estar saliendo. Más al rato le estaré subiendo los videos de la caja por lo que estén al pendiente. Las ricas se dedican a estar sacrificando, a estar tributando a monstruos planta para hacer efectos y muchos de sus efectos, pues en el formato físico, aquí quiero agregar algo, lo voy a agregar más o menos para, tienen que ver el video de la nueva caja porque quieren que me explayo mejor, pero rica es un arquetipo creado exclusivamente para Duel Nix que salió en el formato físico. Eso han estado haciendo últimamente, mucho arquetipo nuevo está saliendo y realmente aunque no hace nada en el formato físico, se dan cuenta como los constructores de deck dejan un deck en específico que aquí podría funcionar muy bien y así pasa. En el físico no hizo nada, Furgire, en el físico no hizo nada lo que es Witch Crafter, Vampiros, vamos ahí viendo más o menos qué es lo que le estamos dando a la idea, Shiranui, son decks que están muy bien armados para Duel Nix, pero que en el formato físico no tienen la competitividad que tendrían debido a que el Power Keep ya está por las nubes y no hay forma de competir ahí con todo lo monstruo que hay y aquí llegan arquetipos que parecía que están bien armados pero realmente no se veía el potencial y aquí explota. Rica es uno que podría explotar muchísimo con trozo de bambú, lo explico mejor en la caja por lo que les doy la recomendación de que lo vean, pero es una carta que aparte de impedir que el oponente juegue, te puede dar a ti la posibilidad de estar jugando con las habilidades de las ricas, ténganlo en cuenta, obvio este es un sacrificio, no es un tributo, pero hay algunas cartillas para las plantas que te pueden brindar soporte gratis, como por ejemplo la amante de la rosa, la sacrificas con trozo de bambú y después empiezas a jugar con los efectos de la rica, porque vas a poder invocar de gratis una rica en tu siguiente turno con la sacrificada dama de la rosa y luego vas a empezar a hacer tus desmadres y desmadres y otro desmadre y wey, realmente puede ser algo castroso a futuro y este es un golpe preventivo, lo cual me sorprende, de hecho también hay un golpe contra otro deck de las, bueno otro deck, bueno si es que el deck que dejaba plantaba fichas, cuando fue esa, no me acuerdo, bueno ahorita lo checamos y podemos, y pues hay otra carta de fichas que pone el oponente en jaque también, pasamos a las limitadas a dos, solo puedes incluir en tu deck dos cartas de la lista de limitadas a dos y con ello tenemos el golpe definitivo que posiblemente pueda poner en caja de limitadas o posiblemente pueda poner en jaque al deck desesperado, ni más ni menos que el primer golpe a la jueza, uno de los monstruos insignia que tiene este deck insignia, bueno es que el puto es un puerco, es un monstruo muy puerco, es un monstruo de nivel 4, de atributo luz, demonio, efecto, se activa el efecto de una carta de tu adversario, antes de resolver el efecto lanza dos veces una moneda y si el resultado son dos caras, niega ese efecto, solo puede usar este efecto de jueza una vez por turno, ataque 1800, defensa 600, en Duel Links con la habilidad maestro del destino, esta carta es un negador automático, o sea, y no es una marranada, una marranada y básicamente Duel Links nos dice que esta carta se limitará para que no se pueda jugar con golpe de haces, asegurando o llevas dos juezas o llevas dos golpes de haces, golpes de haces se transforma en dos ollas de la codicia de gratis wey, con maestro del destino, si esta muy cerdo, muy cerdo eso, esta muy cerdo, muy abusivo y por lo menos aquí mucha coherencia, el golpe al desesperado si se me hacía justo, de hecho se me hacía justo, así como, por ejemplo, debieron haber metido también a dos apoyo a la fusión cibernética y no lo hicieron, todos putos, pero bueno, el dex ciberdragón está libre y bueno, en fin el otro golpe es juicio mental, juicio mental es la carta que complementa la estrategia en 100%, esta no solo es el efecto de la jueza, entre comillas, sino que tiene algo más potente es una trampa continua, lo cual la deja en campo, y ay que puerco, ¿no? cuando un monstruo en tu campo activa su efecto, bueno, un monstruo en el campo, no en tu campo, puedes hacer que el jugador que lo activó, lance una monedecida cara o cruz si acertó, mientras esta carta está en el cementerio, manda esta carta al cementerio y si no acertó, llega la activación de ese efecto y si lo haces, cambia el control de ese monstruo adversario, solo puede usar el fixio de juicio mental una vez por turno, está bien puerco, está bien, bien puerco, porque hay las posibilidades, ponle tú que tú quieras trucar la moneda y que la tira espertura, es el que lanza las monedas, ¿no? entonces, la ley de la probabilidad es que tienes un 50-50% de que te falle, 50-50 vallas, o sea, le atina y ya valió verga porque pues se descarta su carta, pero, y acá y luego todavía tiene, imagínense, deck en campo con la jueza, con juicio mental y aparte dos y desde la codicia, lo que siempre garantizaba en mano, es porque era, siempre garantizaba en mano tener a juicio mental o a la jueza, y luego la jueza es buscable con el efecto del desesperado, güey, entonces, nombre, y luego son, una es común, la otra es UR, pero es UR de eventos, si no mal recuerdo, si no mal recuerdo, o creo que salía fácil, bueno, la cuestión es que la consigues, ya está en los tickets, y pues bueno, mames, que puto marrano, ¿no? o sea, no tiene coste, yo comprendo, es que si, era muy injusto ese deck, muy, muy injusto ese deck, básicamente era, va segundo, ya valiste verga porque te va a plantar juicio mental y tiene a la jueza en campo, o vas primero, ya valiste verga porque te va a plantar uno de esos monos oscuridad, te va a destruir algo de tu campo y va a bajar el desesperado, y luego el efecto de las monedas, o va a jugar la puta olla de la codicia por dos, y entonces chingaste madre, ¿no? Que horrible deck, que horrible deck, ok, limitadas a tres, solo pueden incluir en tu deck tres cartas de la lista limitadas a tres, pasa de una pieza a tres, embestida a masones, esta no se puede ya combinar con lo que es el rayito colombiano, el ciclón del cosmos, que otras cartas de tres poderosas hay, creo que de las que ocupaba, no, creo que no, no, solo le afecta al ciclón del cosmos, embestida a masones, ok, regresa más o menos con el power creep a full power, lo que es la embestida a masones, una trampa continua, que es exclusiva de las amazonas, vaya, 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 jaja, que mamá, este nos dice, una vez por turno durante la battle phase, puedes invocar de modo especial desde tu mano un monstruo a masones, y si lo haces hasta el final de este turno, cuando esta gana 500 de ataque, aun si esta carta deja el campo, después del cálculo de daño, si tu monstruo masones batalló con un monstruo del adversario, mientras esta carta ya estaba boca arriba en tu zona de magia y trampa, puedes deserrar ese monstruo del adversario, joder, joder, si esta carta en el campo es destruida y mandada al cementerio, puedes seleccionar un monstruo a masones en tu cementerio, invoca lo especial, ok, ajajajai, papi, el counter, el counter, el super super archi requeterre mega counter, al mystical space y fun, ahorita que ya lo lo sacaron, es esta carta, porque lo pones y dice, si esta carta es destruida y mandada al cementerio, un monstruo a masones, nada como que tengas un espadachín en tu deck, no, que puerco marrano, hay nada mas para campear y va a ser un peligro, va a ser un peligro, una tech que ocupan algunos marranos y cerdos por ahí, yo no soy, verdad, verdad, pero que puedes traer a la espadachina y mínimo, a lo mejor hasta ahorrarte un turno contra el oponente, no, ok, dice, porque la liberan, la limitación de esta carta se reducirá, ya que su nivel de poder es aceptable en el metajuego actual, ok, te la compro, no al chile, no te la compro, es, creo que suena mas counter al mystical space y fun que, que apoyo a las amazonas, entonces, WTF, ok, oh, miren justo de la que hablábamos, cartas que ya no están listas, han liberado al amante de la rosa, esta carta dejará de estar limitada, ya que su nivel de poder es aceptable en el metajuego actual, porque hay un putero de trampas, me cago en dios, ahorita que lo pienso, no le pegaron a ninguna trampa chida, y hay un chingo de estables, y bueno, por lo menos, esto va a ser a Rika aún más poderoso de lo que ya es, ay, se ven en tiempos oscuros, porque tiene la posibilidad de hacer juego como hacían los for hire, en su época, tiene, básicamente este que va a poder bajar un monstruo gratis, y que no sea tocado por trampas, ok, esto va a estar bien culero, wey, puedes cerrar esta carta en el cementerio, invoca de modo especial desde tu mano un monstruo tipo planta, y si lo haces este turno, no es afectado por efectos de trampas de tu adversario, solo puede ser efecto de amante de la rosa una vez por turno, sus stats son pedorros, no, 800 de ataque, 800 de defensa, es una planta, de nivel 1, tierra, pero de milion formas en Duel Links puede llegar esa mierda al cementerio, entonces nada más las destierras, y no tiene limitación de que en el mismo turno donde es enviada, lo cual puede provocar que haces un combo mamalón y en el mismo turno bajas algo, joder, joder, que hermosa carta, obvio, solo una vez por turno, pero la waifu es la waifu, que bueno que la vemos aquí, ok, eso es todo, que historia en la cambio de listas, creo que fue aquí, no, a ver, a ver, aquí está, la otra ficha, las de regalo de reanimación, ok, cartas de fichas, para el oponente ya están empezando a ser nerfeadas, vamos a ver las habilidades, la banlist, esta banlist que cambia formatos es por habilidades, así que vamos allá, aquí están los motivos por los que realizaremos los cambios de equilibrios en las habilidades, equilibrios, no, versión de aplicación con las habilidades equilibradas, el lanzamiento está programado para las fechas 17 de marzo 2021, 20 de marzo 2021, para esos días tienen que estarla buscando o en su defecto Steam se las pasará de golpe, así que no se preocupen si juegan Steam, si juegan la aplicación de móvil, este, vayanla buscando, no, esos días, cuando va a ser obligatorio y cuando va a estar el cambio en el texto, el 25 de marzo del 2021, por lo cual les recomiendo que hagan sus preparativos, juegan alguno de los decks con estas habilidades, tengan en cuenta lo que se va a venir, lo que se va a venir, va a ser horrible, horrible para los que jugaban estas habilidades, o pueden muy bien dependerlos, no, motivos por los cambios de los equilibrios en las habilidades, ok, tenemos cristales trascendentes, llamada de hierro, semillas cúbicas, habilidad de Jessie, de Tetsuo y de Aikamitiba, ok, vamos a potenciar algunas habilidades exclusivas de personajes, para que sean más fáciles de usar, por fin, puta madre, voy a poder jugar semillas cúbicas, ok, ok, a ver, yo para jugar semillas cúbicas, lo que haría, es hacer que puedas meterle cartas aparte de las cúbicas, no, o sea, me di cuenta que con la habilidad fotónico de la galaxia, se podía hacer esa mierda, wey, monstruos tipo luz, solo se puede activar, y no te pone otra restricción, cartas del mismo arquetipo, no, en este caso sería, monstruos cúbicos, porque, pues, lo que necesito es para jugar los cúbicos, con las villam y tienes los demás, es que los villam son muy marranos, wey, son decampers, y son, obvio, pueden ser destruidos, desterrados, o el puto destructor samurai, pero, eh, tiene potencial, no, veamos, maestro del destino, sí, por fin se va a ir, esto es lo que mata al deck desesperado por completo, junto con los cambios, esa habilidad contará con una condición de activación más difícil, ya que se han añadido juegos más cartas que funcionan bien con ella, en teoría, porque, pues, es que trajeron, el pedo es que salió el deck desesperado, y no se venía tan bien, luego salió Sartorius, creo que sí fue primero el deck, luego Sartorius, y entonces fue donde se armó el desmadre, porque puta habilidad de mierda, o fue al revés, creo que fue al revés, no, no me acuerdo muy bien, pero la cuestión es que la puta habilidad de mierda terminó siendo potenciada para ese deck, wey, y nadie juega a los arcana, wey, nadie, si llevas una arcana es para la defensa, y te sirve como nombre de monedas, entonces nada más por eso lo lleva, no, ok, maestro del destino, ojalá que sea un golpe decente, naciendo en el cementerio, esta habilidad contará con una condición de activación más difícil, ya que planteamos añadir cartas que refuercen cartas de planta rica, rica, en un futuro cercano, el domingo, el domingo, y desde que se redujo la habilidad, hay más formas disponibles de utilizar albergar oscuro desde el cementerio, uff, los maldolche, los sincronía, ese puto combo marrano del cráneo que invocado, sincronía, que básicamente era lo que te dejaban en turno 1, que era inseleccionable por los oponentes, obvio, desesperado le vale verga, pero a desesperado le vale verga todo, wey, a desesperado le valía verga todo, le valía verga hasta su mamá, wey, entonces ellos podían jugar como si fuera, pero, ok, si no son destruidos, tienen potencial ahí más o menos, no, hasta pronto, ay, por fin le van a pegar a los Thunder Dragon, wey, esa habilidad contará con una condición de activación más difícil, ya que se puede usar para tener una ventaja muy amplia frente al enemigo, usar dos puto dragón del caos levianero después de que te de este rato puto campo, wey, joder, que puerco era eso, me cae de madre que si ustedes no saben, no saben lo que era que ver que bajaba un levianero y subía de nuevo el levianero a la mano del oponente, wey, y decías, que puerco, y ahí empezaba el desmadre, no, ya después plantaba a sus putos tres Thunder Dragon y te hacía mierda, porque te hacían mierda, ok, golpe decente, muy bien, equilibrio, ya que al añadir las cartas recientes a más decks tienen la capacidad de casi garantizar la victoria con cartas combinadas de cierta manera, esta habilidad contará con una condición de activación más difícil para impedir que surjan decks exclusivamente poderosos, wey, equilibrios en decks donde tienen tres monstruos buscadores, tres monstruos que destruyen y tres monstruos que te pueden generar campo o robar del deck, te pueden generar una ventaja jodidamente culera, no, porque en un deck tienen tres Merlin, tres Mordroat, tres Bors y tres pinches Tristan o dos Tristan y dos Bors, pero el pedo es que todos esos monos te hacen algo muy chingón, Tristan destruye, el Bors busca cartas, el pinche Merduat busca otro mono, el Merlin invoca al Merduat porque es lo que lo ocupan, pinches puercos marranos, no me digan para otra cosa, entonces bien marrano un ejemplo muy claro como eran los Noble Knight, ¿no? Ahora, reiniciar, especialista en magia, trampero, mis cartas de monstruos, comienzo, uy, comienzo fuerte, me va a doler, mi deck de una sola carta Lava Golem, wey, ya que al añadir las cartas recientes más decks tienen la posibilidad de garantizar las victorias, oh, mi deck Lava Golem ha muerto, putos, bueno, está bien, no hay pedo, no hay pedo, esta habilidad contará con una condición de activación, voy a jugarlo con Juego de las Sombras, me vale verga, ok, habilidades actualizadas, ay, ay, puto, cuánto texto, ok, cristales trascendentes, se puede usar desde el turno 3 en adelante, entre una, mandando entre una y tres cartas desde tu mano al cementerio, elige la misma cantidad de monstruos, bestias de cristal de tu deck que la cantidad de cartas que hayas mandado desde tu mano al cementerio y ponlos en tu zona de magia y trampas, ok, esto está individual, si empiezas el duelo con un deck que contenga siete o más monstruos, bestias de cristal, puedes usar esta habilidad que no importa el cual sea el turno actual, esta habilidad solo puede usar, puta madre, wey, así debió haber sido redactada la habilidad desde un principio, o sea, el pedo empezó creo que con los cristrons, si no mal recuerdo, entonces el mame era de los cristrons, ventaja absurda, manos, manos en cementerio, iniciabas con cementerio, ponías bestias de cristal, hacías tu mame, y entonces mataron el rainbow, el, como, como, como dice yo, ha, el rainbow dragon turbo, que era poner dos rainbow dragon de turno uno, turno dos, y era muy bonito, wey, porque pues es un deck meme que realmente no hace ni mierda, el rainbow dragon es un monstruo que si es un puto ladrillote gigante, pero no hace nada, wey, y entonces esta puta mierda, pues te la, te la, te venía a pensar y puto deck fun, porque es un deck fun muy divertido, vale madre, wey, y entonces decías, wey, y ahora que, como juego, un turno, dos turnos, ya no, ya no llegaban a jugar los, las bestias de cristal, wey, literal, ya no llegaban a jugar, y entonces, todo porque cambiaron la habilidad para joder a los cristrons, pero pueden haberle puesto ese apartado desde un principio, no, si juegas las siete bestias de cristal, te garantizo que tú puedes hacer la habilidad cuando quieras, wey, y es la ventaja, porque bestias de cristal, te, te, te hablan de un deck puro, wey, donde siete monstruos te dejan muy poco espacios para poner, oh, más monstruos de otro arquetipo, más motor, ahí no caben los cristrons, ahí no caben los cristrons, entonces, wey, que les costaba hacerlo desde un principio así, wey, en fin, me emputo a lo pendejo, no, llamada de hierro, solo se puede hacer durante el turno después de haber activado la llamada de hierro, devuelve un monstruo de tipo máquina a tu deck, desde tu mano, ok, te deshaces un monstruo, luego devuelve a la mano una llamada de hierro desde tu semilla, oh, esto, esto, este, este cambio realmente es para mejor, llamada de hierro se me hacía una buena, una buena adición, pero si robabas el otro mono que te podría ocupar para jalar, quedaba muerto llamada de hierro, era muy, muy obvio, pero en cambio, si puedes regresar o en su defecto, vas, no vas a tener pérdida porque al final del día llamada de hierro te va a recuperar el mono, bueno, muy, muy buen cambio, muy, muy buen cambio, nadie la va a ocupar, nadie juega llamada de hierro por ahorita, pero cuando lleguen los artilugios completos al formato y podamos jugarlos como se debe, va a ser una carta útil, porque hay otros monillos que pueden darle soporte a los artilugios y tener, bueno, tener cosas y juego más, 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 más agresivo, no, semillas cúbicas, por favor, por favor, por favor, al principio del duelo añade a 3 villam la semilla cúbica a tu deck, bien, esta habilidad solo se puede usar si empiezas el duelo con un deck con extra que únicamente contenga, sí, ya no dice cartas, perfecto, además la cantidad de cartas mágicas o trampa que no sean cartas cúbicas deben ser, sí, bravo, bravo, bien, bien, ahí está, perfecto, perfecto, puedes llevar tus 20 cartas y poner 6 cartas más, vas a tener un deck de 29, chingón, bien, bravo, semillas cúbicas te permite jugar staples, perfecto, 6, perfecto, muy bien, muy bien, a ver, sombreros mágicos, uno o dos sombreros mágicos o tres sombreros mágicos en su defecto, ah, monster gate, da monster gate, doy links, ojalá que sí, un monster gate, 3 semillas cúbicas, 2 karmacut, wey, perfecto, perfecto, semillas cúbicas, perfecto, con eso me basta, maestro del destino, cuando lances una moneda, el resultado siempre será cara a los primeros lanzamientos, ok, eso es normal, tu primer robo normal se saltará, perfecto, bien, esa habilidad solo se activará si empiezas el deck con un deck que contenga 7 cartas o más con nombres diferentes, eso no cambió y que requieran unas armas de extra, el deck que está no cuenta, perfecto, bien, ok, ha muerto desesperado o por lo menos con la habilidad de Sartorius, aquí ya puedes jugar Arcana Fox, bien, todo bien, yo quizá lo hubiera puesto para exclusivo de Arcana Force, pero wey, hay que darle la oportunidad, no, porque en el anime creo que usaba golpe de haces, entonces wey, ahí está, maestro del destino, cuando lances esta moneda, has mamado, jajajajaja, ay, que bueno, nacido en el cementerio, se puede usar cuando sus livepons se reduzcan en 1500, bien, bravo, bravo, ya no la activa ciclón, más bien, tiene coste y no la activa ciclón del cosmos, bravo, pon tu puto verdier oscuro, lo que quieras, pero tienes que pagar 1500 o tienes que recibir putazo primero, perfecto, perfecto, justicia, hasta pronto se puede usar cuando slip points, perfecto, bien, bravo, 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 1500 puntos, muy bien, muy bien, bravo, tanto pedo les costaba desde un principio, putas, es que realmente se veía una mamada hasta pronto, wey, yo lo leí, ¿para qué quieres levantar a tu mono desde el campo? ah, pero si lo invocas especial, y tienes al puto dragón del caos levianero, lo levantas, haces su efecto, te lo levantas a la mano, y aunque no lo ocupes ese monto, lo ocupas al que sigue, y tienes espacio para invocar, ma, que poco, puerco, ¿no? hermano, sos un marrano, ok, equilibrio, esta es la que me spoileé muchísimo de equilibrio, por lo cual, realmente, es la que considero que cambia el formato por completo, oiganla bien, tu mano inicial reflejará el equilibrio de cartas de tu deck, hasta ahí todo normal, esta habilidad no se activará a menos que tengas como mínimo 6 cartas de cada tipo en tu deck, monstruos, cartas mágicas y de trampa, oh, todo normal, ¿no? no puedes invocar de modo especial y activar efectos de monstruos hasta el final del mind face de tu primer turno, wow, wow, que golpe a la habilidad, que equilibrio más verga, muchos dicen que está manchada, yo puedo comprenderlo, ¿no? que ellos que abusaban de equilibrio, pero todas las habilidades, todas las habilidades que brindaban una ventaja inicial absurda, que garantizaban algo, realmente se están llevando ese putazo, a mí me duele por comienzo fuerte, wey, miren, aquí está, pero todos tienen ese mismo putazo, ok, no puedes invocar de modo especial, sí, no puedes invocar, ok, equilibrio se lleva ahí, en reiniciar, solo se puede usar una vez después de que roben las manos iniciales, regreso tu mano inicial en 1, ok, la reduces a 3 y luego vuelves a robar, ok, no puedes invocar modo especial y activar efectos de monstruos, main face turno 1 y además, ok, ok, quitaron el pedo de que te brincabas tu primer turno, vuelves a robar, tienes 4 en tu primer turno, me parece bien, justo, 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 sí, el de no puedes esquivar ni efectos, va a doler mucho para los que jugaban reiniciar para ese modo puerco, pero está bien, especialista en magia, ok, si tu dea contiene 5 o más cartas mágicas con nombres diferentes, tendrás posibilidad de tener una carta mágica en tu mano inicial, no puedes invocar de modo, perfecto, muy bien, ok, a las witchcrafter esto se las pela, quizás el efecto de recuperar magias del cementerio, pero para los otros decks, ¿cómo les va a doler, güey, tener una magia, güey, en serio, les va a doler mucho tener una magia, trampero, si tu deck contiene 5 más trampas, igual, trampero, güey, perfecto, perfecto, ok, mis cartas de monstruos, tu deck contiene 6 o más con un nivel 4 inferior, nombres distintos, posiblemente tener un monstruo nivel 4 en tu mano, perfecto, este sí se me hace un poco exagerado, porque como quiera 6 monstruos de modo, de nombre diferente, si es un poquito más restrictivo, pero hay decks que se pueden dar ese lujo y quizás sea mejor así, comienzo fuerte, si tu deck contiene 3 o más monstruos que tengan nivel 5 superior con nombres distintos, tendrás posibilidad de tener nivel 5 en tu mano inicial, no puedes invocar en modo especial y activar efectos de monstruos hasta final tu main phase, ok, todos esos efectos que garantizaban que tuvieras una ventaja, se han ido, se fueron a chingar a su madre, ok, me parece justo, realmente estoy conforme con lo que nos están dando Dunlinks hoy, es algo que si veíamos ver constantemente en abuso degenerado, les digo, lo de equilibrio me parece excelente en su defecto, por lo menos le va a doler a los decks Noble Knight, en mi caso no tanto, porque yo Noble Knight, aparte de que veía un posible putazo equilibrio, yo tengo unas versiones diferentes, por ejemplo esta es la versión de control, la que ocupa Small Grenade of Death Thief, es la granada de humo de ladrón y con ello tenía un ejemplo de un combo diferente, entonces dependiendo como se pueda comportar el competitivo, va a estar bastante interesante esta época, por lo que si les doy una recomendación de que tomen las cosas con calma, vean si realmente les conviene seguir jugando las estrategias como tal, buscar nuevas habilidades, eso podría ser bastante bueno, las habilidades de personaje están potenciadas, un poquito más de cúbico puede ser muy peligroso y eso que todavía realmente las piezas que le dan victoria o win condition a los de cúbicos no están, no está el Crimson Nova de Dark Cubic Lord, no está Trinidad Nova Carmesí, el señor de los cúbicos oscuros, tampoco están las cúbicas, que es la principal que más duele que no esté, y unificación de los señores cúbicos que es la que permite andar haciendo spam puerco de Villam y de el Dusa, entonces, en fin, espero que esto haya sido de su interés, este, podríamos estar debatiendo de otras formas en qué formas podría estar mejorando el competitivo de ahora en adelante, el formato para muchos puede que no cambia, pero mínimo, desesperado se va, equilibrio va a ser tocado de una manera en la cual puedan ser los duelos más justos, sobre todo contra decks que potencien ese tipo de estrategia, los de 30 de equilibrio pueden verse en problemas mucho más constante, porque ahora te puede salir una mano con 4 monstruos y como tienes más cartas, menos posibilidades de estar robando algo extraordinario, especialista en que les va a doler, pero, pues hay muchas estrategias chidas y habilidades que pueden darle una oportunidad, no, está ganancia revestida como la vieron que es la que tenía con los Noble Knight, tengo, por ejemplo, para recomendarles territorio de tiburones que está muy cerda, Onomatojuego que es una puta armarranada, la de fotónico de la galaxia que me empieza a dar asco, dragones definitivos, en fin, hay mucho para jugar, hay mucho para jugar, vamos a seguir viendo un competitivo atascado de Blue Eyes, pero donde los decks principales, no van a ser ni de lejos ni Blue Eyes, ni, ay, es que catalogaban de tier 1 a los Noble Knights, mmm, vamos a ver cómo se comporta, en fin, soy Mario, espero que les haya gustado el video, si decidís suscribirse, denle a like, comenta, compártanos, estaremos viendo pronto, muy pronto, Biker, for the rules. ¡Gracias! 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 Ahoga 2度と決め顔などできなくしてやるわ